También queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos, aquellos que nos siguen vía redes sociales, especialmente en YouTube. Gracias por ser nuestra audiencia allí también, por escuchar cuando tienen su tiempo estos temas que después de presentarse aquí en la radio quedan grabados para el beneficio de todos aquellos que quieren escuchar temas de profecía, temas de crecimiento, en ocasiones temas de meditación, etcétera, etcétera. Estamos entonces ya aquí iniciando en este momento nuestro programa de manera muy especial. Mando un saludo, un saludo grandote para ya a mis hermanos y amigos, que yo sé que son varios los que nos escuchan en México, especialmente en Veracruz. Un saludo para ustedes que están allí al lado de la bocina escuchándonos. Han sido muy fieles al programa y los bendigo que el Señor pueda prosperarlos y pueda regalarles bendición en esta hora, en este momento. De manera especial también nos están pidiendo en este momento una petición de oración y creo que vamos a hacer una oración aquí por este hermano, nuestro amigo y querido hermano Radamex, Radamex Salazar. Muy bien, vamos a iniciar entonces y iniciamos haciendo esta oración especial. Querido Dios, bendiciones, bendiciones a tu nombre, a tu pueblo, bendiciones a tu palabra, exaltamos tu gracia, tu misericordia y tu amor. Querido Dios, acudimos a Jesucristo, nuestro único y poderoso Salvador. Implorando, Señor, nos salves, nos salves de nuestros malos caminos, de nuestros errores y faltas y nos des libertad en tu salvación, en tu sangre, en tu intercesión en el lugar santísimo. Quisiera orar, Señor, por tu pueblo, de manera especial por nuestro hermano Radamex, que está en una situación difícil de salud. Piden que tú te manifiestes. Oro, Señor, que toques su cuerpo, su mente, toques su situación. Si hay algo que confesar, que lo haga. Si hay algo que hacer, que lo haga, Señor. Bendice todo lo que estén utilizando para que él pueda recuperar su salud. Pero sobre todo, bendice su fe. Bendice la fe de su familia. Bendice la fe de sus amigos. Y si ninguna de ellas funcionara, nos aferramos a la fe de Jesucristo y declaramos salud sobre este querido hermano. Oramos, Señor, que bendigas el programa y que tu palabra pueda ser exaltada. En nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, estamos aquí ya en el tema, en el tema de hoy. Estamos en una serie muy interesante, pero no sin recordarles de que el programa La Verdad Profética tiene un grupo de oración. todos los días, todos los días se reúne desde California hasta Nueva York. Empiezan a las 7 de la mañana en California, 9 de la mañana en Texas y en Nueva York a las 10 de la mañana. Y oramos, oramos por peticiones como esta. Esta recién me llegó y pues ya que estoy aquí, pues orar era inicio del programa, se podía hacer. Pero si usted tiene alguna petición, alguna situación y quiere hacer uso de esta gentileza de nuestros amigos y hermanos, centro de oración todos los días, en la mañana, durante el día y durante la noche, por favor, apunte nuestro número. Nuestro número sirve para todo. Es nuestro número oficial. Puede comunicarse con su servidor, puede mandar sus mensajes, sus agradecimientos o sus testimonios o peticiones de oración al 214-205-5904. Repito, apúntelo, apúntelo. Y si no, lo voy a repetir durante el programa, pero queremos que tenga nuestro número. Si me están escuchando allá en Argentina, Bolivia, en México, en Europa, mándenos un WhatsApp. Es una manera de las más maneras más económicas para comunicarse al 214. Recuerden marcar el 1, luego el 214-205-5904. Con su servidor, Miguel Martín, o sencillamente digan en el texto oración y sean bien claros. Al Señor le gusta que no sea bien claro por qué orar. Mucha gente solo dice, Señor, quiero que me bendigas. Y el Señor se queda medio confuso porque dice, ¿Con qué le bendigo? Tengo tantas cosas. Usted tiene que ser bien específico. La oración de Jesús fue bien específica al Padre Nuestro. Hay que ser bien específicos. Mucha de nuestra gente y muchos de nuestros pastores y muchos de los que oran no reciben respuesta porque no son bien específicos. Así que cuando usted hace su petición al cielo, sea bien específico. Presente el problema tal y como es. No le devuelto. Usted quiere soluciones, quiere salud, quiere prosperidad, quiere bendición. Pero en qué? Sea bien específico y verá cambios maravillosos. Así que no duden en comunicarse con nosotros y lo puede hacer a cualquier hora. Para mí no hay doce, una de la mañana o madrugada o día o noche. Usted mándenos su texto o si gusta puede llamarlos y pedir de manera específica una oración especial y con gusto lo hacemos. 214, apunte. 214-205-5904. 214-205-5904. Y aquellos que les gusta la tecnología puede comunicarse o suscribirse a nuestra página laverdadprofetica.com, ver, oír, escuchar, leer un sinnúmero de material de bendición, como también la página personal de su servidor Miguel Martín, miguelmartin.info de información, miguelmartin.info y adquirir si gusta alguno de nuestros libros y siga creciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses, si usted quiere un cambio, tiene que tirar todo lo que tiene en la mente, todo lo que tiene en el corazón para que el Señor haga su obra. Filipenses capítulo 3, hablando de su historia, aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 4 al 8. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, o sea, el hombre era fiel a la iglesia, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, esto echa a perder la sopa, las cosas que para mí eran ganancia, lo que él consideraba triunfo espiritual, él las consideraba pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y lo tengo todo. Si no entendieron que había perdido todo, ahora dice, lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganarme a Cristo. Mis hermanos, no hay cambio sin sacrificio, no hay reforma sin someter, soltar, dejar aquello que nos impida tener a Jesucristo. Reflexionaba y digo, Señor, ¿cómo superar esto? Y el Señor me dice, simple, mi Dios, suéltalo. Pero, ¿cómo, Señor? Si lo suelto, se pierde. Es que eso tiene que pasar, tienes que perder para ganarme, para tenerme. Usted quiere un cambio en su vida. Suéltese. Suelte el yo, suelte su conocimiento, suelte su orgullo, suelte su situación. Joven, ¿tienes alguna situación difícil, vicio, lucha, conflicto, confusión? Suéltala. Considera la basura y el Señor te va a bendecir, te va a reconstruir, te va a cambiar. Recordemos, hay un cambio. Sí, hay un cambio prometido, pero hay un costo. Ayer analizamos en esta serie, Siria en profecía, y hemos venido analizando Siria y el pueblo de Dios actual. Temas interesantes. Usted se había imaginado ver el tema del zarandeo con el tema de Siria. Temas profundos. De paso, vamos de lleno. Hemos estado analizando claramente el libro de Jeremías 49, y les digo una cosa, hermanos. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. No dejen de escuchar nuestros programas. Váyase a YouTube. Busque LVP, La Verdad Profética. Primero LVP, La Verdad Profética, todo junto, y usted allí puede escuchar cientos de nuestros estudios. O vaya a nuestra página, hágale clic al logo de YouTube y escuchar los temas anteriores en esta y muchas otras series. El libro de Jeremías, Jeremías 49, es un libro interesante. De hecho, como iglesia lo estamos analizando en este trimestre. Ojalá que usted agarre los mensajes allí. Yo le escribí a un amigo con quien estudiamos, mejor dicho, él presenta la escuela sabática, y me fascina estudiarlo porque tiene una manera exquisita de exponerla. Y platicábamos, y él en su presentación decía de que el autor había sido muy diplomático en poner los mensajes de Jeremías. Yo le contesto y le digo, se pasó de diplomático, o sea, buscó las palabras más suaves y bonitas para decirlo. Hermanos, bonito o rudo o gritón o raspado, como se diga, el mensaje es claro. ¿Y qué mensajes encontramos en Jeremías? Muy bien, Jeremías capítulo 49, estaba profetizado por Dios en el versículo 27 que Dios iba a meter la mecha, el fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Benadad. Claramente vemos que lo que hoy está encendido en Siria es parte de un plan divino, es parte de la palabra de Dios, es parte de los mensajes del tiempo del fin, es Dios tratando de hablarle a un mundo que perece. Mis hermanos, todos saben que antiguamente los muros eran la manera de protegerse o podría considerarse como en cierto sentido las fronteras. Entonces, lo que aquí nos dice es muy interesante. Porque Dios, por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 49, versículo 27, no solo dice que Dios iba a meter fuego, sino que dice claramente en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Benadad. Esos nombres raros, ¿verdad? Benadad, al-shar o al-shahad, o el-ashahad, etc. Siempre tienen metido ese Ben o el-hadad o el-al o el-el. Interesante manera de pronunciar ciertos nombres. Pero en el libro de Isaías 17, usted y yo ya hemos analizado en el capítulo 17, versículo 1, que claramente algo iba a traer ruina. Y no solamente ruina. Hemos estado siempre mencionando ruina, 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 ruina en Siria, o sea, Damasco, la capital. Pero no, te abra su Biblia, su raya, pum, te tome notas. Isaías 17, versículo 1, dice, profecía de Damasco, la capital de Siria. Y aquí que Damasco, número 1, número 1, dejó de ser ciudad. Eso está en proceso, hermanos. Hoy, en el 2015, y viene ocurriendo desde 2010, 2011, para acá. Dejó de ser ciudad. Está en proceso. El Señor se está manifestando y cumpliendo su palabra. El Señor está cumpliendo su palabra. Es, entonces, importante de que nosotros podamos comprender. Es importante que nosotros podamos comprender que lo que estamos viendo en el Medio Oriente con respecto a Siria no es casualidad. es profecía. Es profecía en cumplimiento. Es la palabra de Dios hablándonos a nosotros en este tiempo. Espero que nosotros podamos comprender porque no solamente dice que Damasco dejó de ser ciudad, sino, miren, y será, futuro, profecía, montón de ruina. Siempre hemos mencionado ruina, pero no he empatizado la parte, la parte, montón de ruina. Así que las cosas se van a poner calientes en los muros, en las fronteras de Siria, de Damasco. Solo para darles una idea, en Wikipedia nos habla sobre Siria. Primero tomen en cuenta que Siria es una nación árabe y está está en la costa oriental mediterránea y sus fronteras son con Turquía al norte, Irak al este, Israel, los judíos, Palestina y Jordania al sur y el Líbano por el oeste. Para hacerlo más interesante, Siria es miembro de las organizaciones de las Naciones Unidas. Interesante. Y entre estos, lo que reina como religión es el musulmanismo. y entre estos están los no sunitas, no sunitas, están los están estas otras sectas o secciones de entre ellos que también hace que este asunto se vuelva más controversial. Porque una vez está dividida la religión y estén en conflictos, eso sí que es terrible. Están entre ellos los que creen en el musulmanismo, pero de otra manera. Están los que se conocen como alaguitas o chiítas, está el islam, el sunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una influencia asiria, armenia, turca y kurda. Así que esto es interesante porque cuando uno analiza Irak ha sido un conflicto, especialmente ahora con ISIS, el actual fenómeno del terror. Cuando analizamos al sur a Israel, problema terrible, porque son enemigos y todo lo que involucre a Israel involucra a Estados Unidos, involucra a los aliados, involucra al occidente. Así que estamos hablando aquí de cosas serias, 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 serias. Entonces, no solamente iba a dejar de ser ciudad que está en proceso, sino que iba a venir a ser montón de ruinas. Y ahí va acumulando la ruina consistentemente de acuerdo a la profecía. ¿Sabía usted que el presidente de Rusia visitó a Estados Unidos recientemente? En la primera semana de octubre encontramos a Putin visitando a Washington y enseguida vemos que mete su ejército en Siria. Les leo lo siguiente de BBC Mundo Noticias. ¿Cómo Putin tomó por sorpresa a Estados Unidos con su estrategia en Siria? Esto es interesante, es un rompecabezas que me fascina estar estudiando y analizando. Dice un encabezado aquí, los presidentes de Rusia y Estados Unidos debatieron el pasado lunes la estrategia para abordar el conflicto sirio. No debería haber sorpresas ante lo que han hecho los rusos en Siria. De forma consistente siempre han dejado claro su apoyo al presidente sirio a Bashar al-Assad. No era secreto que habían introducido equipos militares en Siria y los pilotos rusos no trasladaron sus aviones de combate hacia el Mediterráneo Oriental para ganarse unas millas aéreas adicionales. El presidente de Rusia Vladimir Putin se reunió el lunes con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama para explicarle el plan ruso y aunque hubo profundas diferencias repito y aunque hubo profundas diferencias las autoridades estadounidenses dijeron que entendían mejor las intenciones de Rusia. aún así no hay algo totalmente sorprendente que hace arquear las cejas extraordinario incluso furtuito en la manera en que los estadounidenses conocieron los planes rusos. Todo empezó con una llamada de un diplomático ruso a su socio en Bagdad Irak para decir tenemos algo interesante que contarle. En ese momento un general ruso con varias condecoraciones abandonó la sede de la banjada rusa tocó la puerta en la de los Estados Unidos y pidió verse con el agregado militar estadounidense le dijo al militar estoy leyendo de BBC noticias le dijo al militar estadounidense que el bombardeo iba a empezar en una hora ¿Cómo? así es en una hora por lo que era mejor que se retirara de inmediato del espacio aéreo sirio y que trasladara cualquier equipamiento que tuviera en el terreno wow una hora y 60 minutos más tarde comenzó como fue dicho el bombardeo impresionante decir que los estadounidenses fueron pillados por sorpresa esta poco ortodoxa línea de comunicación es expresarlo de forma leve de haber tenido la orden de despeje en el espacio aéreo el lunes por la noche habría habido cierta sensación de que pese a las grandes diferencias políticas había un grado de coordinación y apertura o sea que aquí BBC mundo noticias está cuestionando fue tomado por sorpresa o no de eeuu y la respuesta es si fue tomada por sorpresa porque esto lo hubieran dicho el lunes el día en que se reunieron pero no una hora antes de que empezaran a bombardear le avisaron al embajador estadounidense muévase que en una hora empezamos quite todo lo que tenga o se lo bajamos wow aquí vemos quienes tienen el poder pero usted dice bueno hermano eso son noticias hombre que tiene que ver con Cristo y la gracia bueno vamos a darle tiempo al tiempo vamos a ver que tiene que ver con Cristo y la gracia porque Cristo y la gracia han escrito todas estas cosas en los profetas Isaías 17 versículo 1 recalco dice que Dios iba a amontonar hermanos saben lo que es amontonar es poner una tras otra cosa encima y encima y encima y encima dice que Dios Dios iba a permitir o profetizó que iba a amontonar ruina ya sea que Siria salga arruinada o todo lo que toque lo va a arruinar eso no está diciendo la profecía eso es lo que está diciendo sigo leyendo aquí BBC BBC Mundo Noticias dice así simplemente consideren esto los riesgos de que un avión en combate de Estados Unidos choque con un ruso con consecuencias inimaginables simplemente se intensificó pregunta ¿se van a turnar el bombardeo de objetivos? un día son los estadounidenses y sus aliados al siguiente son los rusos no necesita ser un historiador militar para saber que eso no va a ocurrir y eso sin entrar en los objetivos estratégicos miren yo quiero decirle algo ya tiene esto ya viene con sus décadas las que yo recuerdo recuerdan ustedes es más ustedes saben de que Estados Unidos y Rusia siempre han venido peleándose por ejemplo el mentado Bin Laden quien lo entrenó para atacar y que involucró a los rusos en el Medio Oriente recuerdan ustedes el caso de Georgia allá en en el en el viejo mundo como llamó las atenciones cuando Rusia se metió allí no muchos años atrás recientemente tenemos el caso aquí en Ucrania lo que quiero decir que cuando Rusia dice se mete se mete y se mete a pelear y es guerra y sangre miren el caso de Georgia miren el caso de Ucrania ahora miren el caso de Siria hermanos aquí no estamos jugando esto no es un juego y todo se está poniendo en su lugar porque por el otro lado tenemos a Naciones Unidas tratando según ellos de traer paz con la guerra también tenemos a la OTAN que básicamente son las potencias más grandes del mundo de los aliados de Occidente eso no es un secreto Estados Unidos lo maneja y hace lo que quiere a través de la OTAN la OTAN está metida también en Siria pero que intereses pelea los de el gobierno sirio o el de los rebeldes o el de la población siria y al final usted sabe que el ser humano está tan envuelto con su egoísmo que todo es por sus propios intereses cierto todo esto son noticias son eventos y una vez más tenemos a Rusia llamando la atención un aliado poderoso de Siria contra quien está Rusia pregunta el BBC Mundo Noticias tiene comentarios sobre esto mi querido hermano hermana deme una llamadita mándeme un texto platiquemos al 214 205 5904 214 205 5904 214 205 5904 contra quien está Rusia están los rusos tratando de destruir al grupo radical autodenominado Estado Islámico o intentan apoyar al presidente al-Assad los estadounidenses lo ven como dos cosas muy diferentes los rusos no tanto los primeros blancos de los ataques rusos estaban en lugares donde él no tiene presencia en otras palabras los grupos rebeldes que se opongan al presidente sirio son posibles objetivos de ataques y esto genera otra gran pregunta ¿qué pasa si los rusos empiezan a atacar a grupos rebeldes armados respaldados por Estados Unidos ¿qué pasaría mis hermanos? estas son preguntas que son hechas al público al mundo ¿qué pasaría? está bien dice está bien que ataque a los rebeldes pero que no tengan que ver con Estados Unidos pero que si ataca a los rebeldes que Estados Unidos respalda dice BBC Mundo Noticias eso no va a terminar bien queridos hermanos usted no puede perderse estas series usted no puede darse el lujo de no ir al Antiguo Testamento y estudiar estas profecías la Biblia es un es un todo todo tiene que ver mientras uno lee los evangelios hay que leer las profecías del Antiguo Testamento y mientras uno lee las profecías del Antiguo Testamento hay que leer los evangelios van entrelazados es probable que usted ve una persona y usted dice ay que bonitos ojos pero no quiere verle verdad el el colon pero el colon es parte del cuerpo de esa bella persona que tiene bonitos ojos es probable que usted el otro día estaban hablando de de una Miss Universo que recientemente ganó pero tenía un problema tenía una uña ahí media torcida y doblada y no sé qué más y le hicieron noticia pero bueno esta era la Miss Universo con un problema en la uña lo que quiero decirle es que usted no puede solamente admirar los bellos ojos de una persona y decir yo no quiero ver el corazón o yo no quiero ver los riñones o yo no quiero ver el colon o no me importa cómo tenga las uñas porque es un todo la sangre los nervios el cerebro el cerebro esa masa gris por decirlo así las células algunas personas ay qué guapa esa persona pero se desmaya si ve la sangre de esa persona entonces muchos les fascina ay qué bonita nariz qué bonito rostro ay qué sonrisa más linda sinónimo de la gracia el amor de Jesús y la muerte en la cruz y Cristo intercediendo por nosotros y eso es todo lo que importa y no quieren entender por decir el colon el colon es muy importante dentro del sistema no les voy a dar un tema de salud aquí pero ninguna bella o fea persona puede existir sin el colon el colon es el sistema que Dios ha puesto para desentoxicar para sacar todo aquello que no sirve en el cuerpo y yo lo veo de esta manera hermanos lo bello de todo lo que nos trae el evangelio lo vemos en los evangelios pero en el antiguo testamento está todo lo interno todo lo que mueve lo bello en otras palabras hermanos no se me confundan usted no puede solo leer el antiguo testamento mejor dicho el nuevo testamento sin el antiguo y no podemos leer solo el antiguo sin el nuevo es una combinación de ambos es una combinación de ambos no se va de un extremo ni al otro mientras hablamos de la gracia el amor y la misericordia de Dios tenemos que entender estos eventos porque hoy entendemos y hablamos tanto que el papa aquí y el papa allá claro algunos ponen eso encima de la otra profecía de la bestia de los cuernos quien en realidad va a jugar el último papel de este país pues de igual manera como vemos esas profecías nada de eso podríamos entender si Dios no nos hubiera dado información en Daniel Daniel 7 pues de igual manera todas las otras profecías en el antiguo testamento son importantes de otra manera no podemos entender el mundo actual y usted se va a confundir mucho si no entiende las profecías del antiguo testamento entonces y quien sabe cuantas fuerzas especiales de Estados Unidos puede haber sobre el terreno para ayudar a dichos grupos rebeldes esto quiere decir que no todo lo que sale al público es lo que Estados Unidos tiene peleando en Siria wow esto si va a terminar muy mal sigo leyendo BBC mundo noticias que pasa si ven bajo el fuego que pasa si se ven bajo el fuego ruso le piden a Estados Unidos apoyo aéreo para deshacerse de sus atacantes rusos los estadounidenses claramente salieron de la reunión el lunes de lunes con el convencimiento de que había acuerdo sobre un tema que él tiene que ser atacado y destruido y desacuerdo en otro el papel del presidente al-Assad en un futuro acuerdo político en Siria parece que Rusia no está distinguiendo entre los diferentes rebeldes si estos grupos están en contra de al-Assad al-Assad se pueden encontrar en la mira de la fuerza aérea rusa Ashton Carter secretario de defensa de Estados Unidos dice que existe el peligro repito 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 dice que existe el peligro de que Rusia esté y me fascina como lo pone dice que existe el peligro de que Rusia esté añadiendole leña al fuego wow parece que dijo voy a copiar las palabras de Jeremías y las voy a poner aquí en BBC Mundo Noticias y cuáles fueron esas palabras Jeremías 49 versículos 20 20 20 20 20 27 y haré dijo el señor encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben Adad ahora hermanos aquí les voy a poner en la mesa les voy a tirar un pensamiento se los voy a traer si la palabra de Dios es cierta que es profecía y las noticias dicen que ya hay fuego y que Rusia solamente le está añadiendo más leña al fuego si la profecía es cierta y Rusia le está metiendo más leña al fuego mi pregunta es quien está dirigiendo a Rusia Satanás o Dios y antes de que me conteste le digo algo quien dirigió a Babilonia en contra de Judá quien dirigió a los asirios en contra de Israel las 10 tribus quien dirigió a Roma a través del general Tito en los días de Judá en el año 70 los judíos el diablo o Dios wow wow tremendo mi hija tiene dos años apenas dos años y medio y el otro día estábamos viendo en la ventana y algo le impactó y dijo papi wow yo le digo como que wow si papi mira wow mira papi wow los niños se graban todo lo que escuchan hermanos así que queridos hermanos termina aquí esta noticia diciendo también insisten que no hubo grandes sorpresas antes de que lo hicieran los rusos este miércoles sin embargo dudo que los estadounidenses tuvieran un gran en su guión la manera como se desarrollaron los hechos en otras palabras no se lo esperaban y ahí está ahí está es interesante las noticias aquí siguen pero tengo que recalcar otros puntos así que les recomiendo que ustedes vayan y chequen estas cosas por ustedes mismos y esto hermanos apenas apenas se está desenvoliendo esto se va a poner más caliente se va a poner más caliente así que cuando leemos en Jeremías 49 versículo 27 y haré encender fuego ese es el comienzo del asunto luego cuando regresamos a Isaías 17 versículo 1 ya habíamos leído y explicado que Siria o Damasco iba a terminar en ruinas lo que está en proceso apenas estamos en el inicio pero no solo eso Dios dice que iba a ser un montón de ruina léalo Isaías 17 1 y si ustedes no visos si ustedes mueven nuevo en esto y apenas empiezan a estudiar estos temas yo les doy un trabajito simple váyase a su Biblia y busque todo lo que tiene que ver con Damasco y Siria y se va a sorprender de cuanto Dios ha dicho en relación a esto veníamos analizando en el verso 4 que el pueblo como iba a estar enflaqueciendo espiritualmente en el versículo 5 Dios nos trae al tiempo de la separación de trigo y cizaña la cosecha dice Isaías 17 versículo 6 que las cosas iban a estar tan difíciles que cuando el Señor viniera a buscar fruto como la higuera no iba a encontrar y empieza a rebuscar todo agricultor sabe que la pepena o los rebuscos es aquello que sobra después de la cosecha pues pareciera que cuando el Señor viene no encuentra nada que pareciera que está buscando pepena está buscando lo que sobra los rebuscos y eso nos introdujo al último tema al tema del zarandeo porque dice ese tiempo será estoy leyendo Isaías 17 6 será como cuando sacuden el aceituno eso hermano representa el zarandeo ese aceituno representa la iglesia representa al pueblo de Dios es el mismo lenguaje que utiliza Liqueas 7 miren lo que dice Liqueas 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 capítulo 7 versículo versículo 1 hay de mí que he venido que he venido a ser como cuando han juntado los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la bendición que no queda racimo para comer mi alma deseó primeros frutos a esto mis hermanos se refiere a Mos 9 9 que dice a Mos 9 9 en este zarandero todos van a ser zarandeados vamos 9 9 dice porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel el pueblo de Dios sea zarandeada entre todas las naciones miren este tema es tan interesante no está hablando de Israel antiguo porque Israel antiguo solamente permaneció en la tierra de Canaán en cambio en Israel moderno el Israel de hoy los que son llamados los que portan el arca los que llevan los mandamientos del Señor los que creen en el maná el mensaje pro salud los que creen en la vara el poder de Dios la vara de Aarón la vara de Moisés que floreció esas tres cositas estaban en el arca las tablas del testimonio la ley el maná fue guardado allí y la vara que floreció y estos símbolos son los que identifican al pueblo de Dios hoy el pueblo de Israel el Israel moderno este Israel moderno no solamente está en Palestina está en todo el mundo entre todas las naciones por lo tanto Amos 99 no está hablando de los israelitas no creyentes o que no que no han aceptado a Jesús ni de los judíos increíbles está hablando del pueblo de Dios los cristianos los que creen en el advenimiento los que están esparcidos en todo el mundo porque aquí yo andaré y haré que la casa de Israel el pueblo de Dios en el mundo sea zarandeada ¿dónde? entre todas las naciones ¿como qué? como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra en el tema anterior varios de ustedes me llamaron y me escribieron y me dijeron hermano está diciendo que lo que se queda en el árbol es lo bueno y lo que cae no sirve eso estoy diciendo porque aquí en Amós aquí en Amós 9 9 está diciendo que lo que cae no sirve y lo que queda en el arnero en la zaranda es lo bueno yo le pregunto a usted en este zarandeo que está llevándose a cabo dentro del pueblo de Dios que ya inició desde 1888 cuando vino el mensaje de la justificación por la fe y fue rechazado que ya dimos una serie de ello Dios ya ha mandado el mensaje no solo de tres ángeles sino del otro ángel de Apocalipsis 18 y todavía algunos están siendo zarandeados no saben si aceptarlo o rechazarlo y muchos debido a no entender las doctrinas básicas no entender el mensaje de los tres ángeles no entender el mensaje adicional de Apocalipsis 18 1 están siendo zarandeados como vimos en nuestro tema anterior con falsas doctrinas y están cayendo están cayendo o están saliendo del campo del de la zaranda o del árbol que representa la iglesia cuidado hermano cuidado con enojarse con su pastorcito tal vez él esté mal pero eso no le da derecho a irse sino a ser un testimonio allí cuidado si usted tiene problemas con algún hermano y por eso se va de una iglesia a otra iglesia o de una iglesia a otro ministerio o de una iglesia o doctrina a otra doctrina cuidado en el zarandeo lo bueno se queda en el árbol y eso lo vamos a seguir analizando en los temas que se avecinan pero ahora lo que quiero compartirles está en primeros escritos primero vimos el testimonio para los ministros para el asiento 12 que el zarandeo parte de ello iba a involucrar la introducción de falsas doctrinas y las tenemos desde el púlpito a veces las tenemos desde escuelas sabáticas a veces las tenemos a través de libros de teólogos muy famosos introduciendo falsas teorías y doctrinas al pueblo las cosas las doctrinas que están sabiendo al pueblo de Dios vienen pueden venir y están viniendo desde Anjus Loma Linda la Sierra Montemorelos una deca las grandes universidades que tiene la iglesia no todo lo que está allí es oro o son divididos por Dios hay agentes del mal del enemigo agentes satánicos que están introduciendo muchas falsas doctrinas así que no piense que solamente ministerios independientes o iglesias independientes o individuos independientes podrían ser usados por el enemigo para atraer falsas doctrinas es más la inspiración dice que nuestro temor más grande no es de lo que está afuera sino adentro dice pensajes selectos como uno pero miren todo un tema en primeros escritos el tiempo ha volado así es el tiempo el tiempo el tiempo ha volado dice así primeros escritos página 269 y 270 examinero brevemente dice así ahora vamos a ver lo primero era causado por falsas doctrinas pero ahora vamos a ver que es causado tan causa o es causado por el espíritu profecía el testimonio de su Cristo los escritos del espíritu profecía dice pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo quien dio a la iglesia de la iglesia quiere decir que Apocalipsis 3.14 cuando dice que el testimonio del testigo que le habla representa el espíritu profecía el testimonio del testigo y dice que es esto lo que va a causar un zarandeo moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandante y a difundir la recta verdad algunos no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios así que dejemos las cosas claras me quedan 3 minutos en el tema anterior según basado testimonio para ministros página 112 el zarandeo también iba a ser provocado por falsas doctrinas y lo estamos viendo en mayoría y todavía se va a poner peor quiere decir que mucha gente va a caer va a salir va a podrirse por decirlo así como fruto por ceder a falsas doctrinas pero por el otro lado el zarandeo también es provocado por el estudio la investigación y la práctica del testimonio de Jesucristo y Apocalipsis 19 10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía quiere decir que entre más se lee la Biblia y el espíritu de profecía va a formar dos grupos en la iglesia trigo y cizaña va a identificar quién es por Cristo y quién es por Belsegú va a identificar quién es por Dios y quién es por Satanás esto también va a crear y está creando y caerá un grande zarandeo en el pueblo de Dios así es real primeros escritos página 270 mis hermanos dice vi que el testimonio del testigo fiel hablando del espíritu de profecía había sido escuchado tan solo a Dios queridos hermanos tenemos que alzar la voz tenemos que leer regalar compartir dar estudios con la Biblia y el espíritu de profecía y en cuanto usted vea oposición a ello en su iglesia diga bendito Dios este es el zarandeo en mi iglesia está empezando cuando usted vea gente pastores ministros ancianos miembros oponiéndose a la lectura y a la práctica de la Biblia y del espíritu de profecía bendito Dios empezó el zarandeo en su iglesia la pregunta es usted va a permanecer firme cuando se le opongan y lo rechacen y lo desprecien o será zarandeado no soportará el zarandeo y será también dice que hasta hoy el testimonio del testigo fiel es el espíritu de profecía ha sido oído a menias tenemos que alzar la voz tenemos que ir a conocer estos mensajes porque de otra manera queridos hermanos el pueblo no está siendo destruido espero que esto haya sido de bendición será hasta mañana me despido con una oración oramos querido Dios gracias Padre por habernos guiado y guardado hasta aquí te imploro Señor que bendigas a tu pueblo y nos ayudes a pasar el zarandeo como fieles ayúdanos a no ser ignorantes de estas profecías y manda tu espíritu de estudio de consagración en el nombre de Cristo Jesús bendigo a tu pueblo a todos los que nos escucharon y será hasta la próxima en Cristo Jesús amén 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 Gracias. Gracias.